Martín Sabatella nació el 10 de abril de 1970 en el partido de Morón. Es casado y tiene una hija. Mónica Macha es su compañera de vida desde hace más de 22 años. Antes de ingresar al mundo de la política, este hombre fanático de Racing fue vendedor de diarios y trabajó en una marroquinería. Sus primeros pasos en la militancia los dio de la mano de la Federación Juvenil Comunista y en el Centro de Estudiantes de la Escuela Nacional Media de Manuel Dorrego. En 1997 fue elegido como concejal de su ciudad natal. Se desempeñó como presidente de la Comisión Investigadora del Consejo, la cual solicitó la destitución del entonces intendente Juan Carlos Ruselot por faltas graves en su gestión. Fue entonces en 1999 cuando Sabatella se postula como candidato a intendente, imponiéndose en las urnas y convirtiéndose en el jefe comunal más joven de la provincia de Buenos Aires. Como jefe comunal de Morón, Sabatella impulsó mecanismos de transparencia de la administración pública y se destacó por sus políticas de inclusión y recuperación de la memoria colectiva. En 2002 formó su propio partido denominado Nuevo Morón, mediante el cual obtuvo la reelección por más del 50% de los votos. Y un año más tarde apostó a crear el partido Encuentro por la Democracia y la Equidad para empezar a organizarse a nivel nacional. Desde 2009, Sabatella se desempeña como diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires y como presidente del bloque del Frente Nuevo Encuentro. Además, integra la Comisión de Comunicaciones y Libertad de Expresión. Designado por la presidenta de la nación en 2012, Martín Sabatella queda al frente del AFCA con el fin de implementar el cumplimiento integral de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Su designación fue apoyada por innumerables personalidades del mundo de la política y la cultura nacional que confían en su compromiso y transparencia de trabajo. Orgulloso de ocupar ese lugar, busca dar plena implementación a la Ley de Medios con el fin de lograr la pluralidad de voces en nuestro país. Hoy nos visita... Estamos acá en Notas Verdaderas con Martín Sabatella, como veían en el informe, el hombre que tiene frente a sí un desafío más que importante, que es la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y sobre eso vamos a charlar a lo largo del programa. Pero es insoslayable preguntarte sobre tu opinión acerca de otro hombre que va a tener un desafío más que trascendente, que es en la renovación de la Iglesia, que es la designación del Cardenal Jorge Bergoglio al frente del Vaticano. ¿Cómo tomás eso de que haya un Papa argentino que tanto revuelo armado y tanto cholulismo despierta en algunos sectores? No, bueno, es evidente que dos mil años de Iglesia y nunca hubo un Papa latinoamericano y nunca un Papa argentino, y por lo tanto impacta en Latinoamérica y impacta en Argentina, más allá de las opiniones que pueda haber particularmente sobre el propio Bergoglio. Y bueno, yo repito y suscribo las palabras de la Presidenta, desearle un buen trabajo en su función pastoral y ojalá su gestión sirva para enfrentar la pobreza y las tremendas desigualdades que existen en el mundo. ¿Te sorprendió la...? Sí, 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 sorprendió, por supuesto. Se fue como decir, bueno, aparece quien aparece ahí, apareció Bergoglio de pronto. Sí, 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 la verdad que sorprendió, sí. Bueno, vamos a ir a tu materia específica, que también tiene sus bemoles, que es la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Asumiste con mucho consenso de grandes sectores y muchas críticas de los directamente involucrados, por ahí o más resistentes a la aplicación de la ley, como es el Grupo Clarín particularmente. Ya empezó el plan de adecuación de los grupos que se excedían en la cantidad de licencias. ¿Cómo queda este mapa y cuántos son, si hay alguien más además de Clarín que tiene que adecuarse? A ver, en relación a la asunción, por supuesto, yo lo he dicho en ese momento, para mí es un profundo orgullo que la Presidenta haya pensado en nosotros para semejante tarea, porque creo en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, creo que es sumamente importante para mejorar la calidad de la democracia, creo en ese debate histórico, militante, organizaciones políticas, sociales, gremiales, académicos que debatieron durante más de 26 años la ley y que después se encontró con un gobierno que venía a transformar, que venía a construir nuevos paradigmas, que venía a equiparar derechos y con la fuerza de la historia militante y de esos debates, lo llevó al Congreso y lo hizo ley. O sea que creo en todo eso, por lo tanto, para mí es un orgullo estar acá. Pero además, como parte del proyecto nacional que lidera Cristina, nuestra fuerza política está orgullosa de tener esta tarea y personalmente para mí es un profundo honor. Es cierto que hubo una cantidad de apoyos que a nosotros también nos enorgullecen y también hubo una cantidad de críticas de quienes quieren resistir la aplicación de la ley, pero quienes te acompañan y quienes te enfrentan, también habla de cuál es el desafío que tenemos por delante. Y en algunos casos hay apoyos que nos enorgullecen y también hay confrontaciones o críticas de quienes vienen, que también a mí, por ejemplo, parece que refuerzan el principio de lo importante de este tema. A ver, la ley necesita, o la ley plantea, vos lo sabés bien, una cantidad de cuestiones vinculadas a lo que cada empresario de medios puede tener para que no haya posiciones dominantes, para que no haya tendencias monopólicas, para que no haya una posición de un gigante tomatodo que lesione el mercado de la comunicación audiovisual y por lo tanto lesione el derecho a la información y lesione la libertad de expresión. Entonces dice, se puede tener esto y más de esto no. 35% del mercado, 10 licencias de aire, 24 licencias de cable, una cantidad de cuestiones, tanto de multiplicidad de licencias, cuotas de mercado u otras cuestiones de admisibilidad. Todas las empresas de la Argentina, absolutamente todas las empresas, contestando la pregunta, todas las empresas de la Argentina, menos el Grupo Clarín, presentaron su plan de adecuación. O sea, todas las empresas que por algún motivo estaban excedidas o estaban fuera de los marcos de esta nueva ley, presentaron su plan de adecuación, menos el Grupo Clarín. Y de hecho, todos esos planes de adecuación son los que estamos tratando en cada una de las reuniones de directorio. Ya hemos aprobado 7. El sistema es que esos planes de adecuación se evalúan. Si hay alguna cuestión que corregir, se le da 10 días a las empresas para que corrijan. Después lo trata el directorio. Se aprueba en el directorio o no, pero se trata en el directorio. Si se aprueba, se le da 180 días como plazo de ejecución. Y si tienen que haber ventas, o sea, si dentro del plan de adecuación significa que alguien tiene que vender algo, tienen 30 días desde la aprobación en el directorio para presentar quiénes son los compradores, para ver si cumplen los requisitos, para ver si cumplen con lo que la ley exige. Entonces, ya hemos aprobado 7 planes de adecuación voluntaria. Y después, el único grupo es el Grupo Clarín, el que no presentó el plan de adecuación. Por lo tanto, sigue desafiando la ley, sigue desafiando los poderes del Estado, sigue desafiando la democracia, sigue constituyéndose en una suerte de lugar que puede estar por encima de los poderes del Estado. Esto está en la justicia. Hoy esperamos la resolución de la Cámara, que sea lo más rápido posible, con la celeridad que le pidió la Corte. ¿Qué lapso tiene todavía la Cámara en función de esta...? La Cámara tiene 60 días, que es lo que dice el Código de Procedimiento en lo civil y comercial. Son 60 días, desde que dicta autos para sentencia, y eso lo ha hecho alrededor de 10 días atrás. Por lo tanto, calculo que estaremos en 50 días más, días hábiles, como máximo. Puede hacerlo antes, y debería tratar de hacerlo antes. Insisto, la Corte le pidió celeridad, le pidió rapidez. Que en junio, por ahí, podría haber una sentencia de Cámara. Sí, yo espero, sinceramente, que sea lo más rápido posible. Nadie puede decir que no ha tratado el tema, que no lo ha visto. Entonces, por lo tanto, bueno... Si hay algo que se ha debatido. Se ha debatido en todos lados. Entonces, ahora, lo que es importante, ahora, decir también, es que todas las opiniones de la justicia, absolutamente todas las veces que la justicia le tocó opinar sobre la cuestión de fondo, opinó a favor de la constitucionalidad. El fiscal de primera instancia, el juez de primera instancia y el fiscal de Cámara siempre dijeron que es constitucional. Y cuando la Corte, si bien no trató la cuestión de fondo, pero abarcó o abordó algunos temas vinculados a la cuestión de fondo, como el tema de la libertad de expresión, dijo el 22 de mayo del año pasado que no había riesgo para la libertad de expresión. O sea, ya sea tratando la cuestión de fondo, donde salió la constitucionalidad, o, digamos, paralelamente a otros temas, pero que sí abordó el tema de fondo, siempre se habló de la constitucionalidad de la ley. La justicia, por supuesto, tiene facultad para revisar la constitucionalidad. Lo que no puede ser es que una ley votada por el Parlamento Nacional esté más de tres años suspendida en una parte por medidas cautelares. Que esto es lo que ha debatido la Presidenta, lo ha puesto en debate cuando presentó el proyecto de la apertura. Claro, porque eso lesiona a las instituciones, lesiona a las instituciones de democracia, porque cuando hay una ley hay que partir de la presunción de constitucionalidad de toda ley hasta que un juez diga lo contrario, porque si no, no hay orden jurídico posible. Y además no hay riesgo inminente, no hay ninguna cuestión que amerite una medida de ese tipo, porque como bien dijo la Corte también, a lo sumo podría haber alguna cuestión patrimonial y eso no amerita entonces frenar una ley. Pero bueno, eso está en la justicia. Entonces, todas las empresas menos Clarín presentaron su plan, lo estamos tratando, y el grupo Clarín en la justicia, y esperamos que se resuelva para continuar esa transferencia de oficio que iniciamos cuando notificamos en su sede. Ahora, justamente sobre la adecuación, desde Clarín y desde el representante de la oposición en el AFCA, que es el radical Marcelo Stubrin, cuestionaron la aceptación de la adecuación presentada por el grupo que encabeza Cristóbal López, que compró Radio 10 y C5N, entre otros medios, diciendo que esta transferencia de licencias que se había hecho previo a la aplicación de la ley violaba la ley porque no se podía hacer. Digamos, ¿cuál es el argumento por el cual se acepta esta transferencia, esta venta de licencias de parte de ADAD a Cristóbal López, y en qué medida esto puede ser objetado por la ley? A ver, porque están en el marco de la adecuación, porque la ley tiene en su artículo 41 donde determina que las licencias son intransferibles y no se pueden vender. Porque, ¿qué vale es el espíritu de la ley? Dice, las licencias son del Estado, no se pueden transferir, no se pueden vender, exceptuando después de 5 años que se puede vender hasta el 49%. ¿Para qué? Para que el titular al cual Estado depositó esa licencia siga siendo el responsable ante el Estado de la misma. Por lo tanto, vos, si sos titular de licencia, tienen que pasar 5 años y podés vender solo el 49%. Eso dice el artículo 41. Muy bien. Ahora, después lo que estamos hablando es del proceso de adecuación a la ley. Para la adecuación a la ley está el artículo 161 que dice que al solo efecto de la adecuación sí se puede vender, sí se puede transferir para adecuarte, porque para adecuarte tenés que desprenderte, para desprenderte tenés que vender o transferir, y si no se pudiera vender o transferir no nos podríamos adecuar, no se podrían adecuar las empresas. Por lo tanto, la ley prevé al solo efecto de la adecuación la posibilidad de venta o transferencia. Pero, de hecho, es el artículo que está en la justicia. Porque cuando Clarín dice que se lo obliga a vender, se lo obliga a desinvertir, es ese artículo. O sea, si no estuviéramos discutiendo que sí hay que vender, hay que transferir para adecuarse, no estaríamos discutiendo con Clarín sobre la desinversión y si hay prioridad patrimonial o todo lo que ellos dicen. Entonces, en realidad, ellos saben positivamente que hay un artículo 161 que en su último párrafo dice que al solo efecto de la adecuación sí se puede vender y sí se puede transferir. Y eso es lo que está sucediendo. Haddad estaba excedido, por lo tanto, no podía vender, estaba obligado a vender. Tenía que vender. Obligado a vender. Por lo tanto, como tenía más de lo que la ley prevé, estaba obligado a vender. El grupo de Cristóbal López, el grupo Índalo, podía comprar siempre y cuando no tenga incompatibilidad. La incompatibilidad que aparecía, que había todos, digamos, dudas sobre esto, era el tema de servicios públicos. Ellos se desprenden de eso, venden su participación en la empresa de servicios públicos de recolección de residuos de Comodoro Rivadavia, no tienen más incompatibilidad con servicios públicos, entonces pueden comprar. Lo que no pueden es comprar más de lo que la ley prevé. Por lo tanto, hay dos EFM, creo que es TKM o algo así, y Vale, y un servicio de suscripción que se llama UHF, que tienen que desprenderse. Por lo tanto, esa operación de ADAT a Índalo estaba sujeta a la aprobación del AFCA, y así estaba planteada. El AFCA les dice, ADAT está obligado a vender, Índalo puede comprar, no pueden comprar más de lo que la ley permite, tienen que haber un tercero que compre otros, el que sea, y tienen 30 días para presentar quiénes son. Por lo tanto, está todo dentro del marco de la ley, está todo dentro de lo que es el artículo 161. Ahora, Stubrin, cuando dice, cuando vota en contra, además de que es un posicionamiento político, creyendo que ese es el rol de opositor, oponerse, más allá de que yo respeto a Stubrin, y ha planteado preocupaciones importantes dentro del debate del directorio, él lo que dice, y dice que el artículo 161, que permite la venta para adecuarse, está permitiendo vender a quienes son más grandes, porque están excedidos, y al que no está excedido, es más chico, no puede vender, es cierto, porque si vos podés vender, cuando tenés que adecuarte, es porque sos más grande y te pasaste, si vos no te pasaste, no podés vender, es cierto, entonces, ¿qué dice? Habría que modificar el artículo, porque es injusto, yo no sé si es injusto, si es parte del debate, y si él lo consigue injusto, y está bien que planteé que hay que modificarlo, ahora, te está diciendo con eso, que ese artículo existe, que a uno le gusta, y si no le gusta, lo quiere modificar, ahora, uno no aplica la ley, si te gusta o no te gusta, la ley es la ley, entonces, nosotros no somos el directorio, del debate de la ley, que organiza el debate de la ley, y sus modificaciones, somos el directorio, de la aplicación de esta ley, si Sturin, o quien sea, logra modificaciones, juntando mayoría, como se hacen las modificaciones, en el Parlamento Nacional, en ambas cámaras, el AFSCA tendrá que aplicar la ley, con sus modificatorias, pero mientras tanto, tiene que aplicar esta ley, y esta ley permite entonces, vender para la adecuación, permite comprar, a quien no tenga incompatibilidades, pero no permite comprar, más de lo que la ley permite, y tiene que vender entonces, otra parte, eso es el grupo de la ley. Ahora, Elisa Carrió hizo, a partir de la decisión, del directorio del AFSCA, que habilitó esta readecuación, a distintos grupos, anunció que iba a ser una denuncia, contra vos, contra la Presidenta, contra los miembros, del directorio del AFSCA, porque se violaba, directamente, la Constitución Nacional, hizo una presentación, en ese sentido, o no tengo idea, porque la verdad, que no tengo un seguimiento, de lo que hacía Lita Carrió, porque, no, pero es ir a una denuncia, debe hacer daño, no la denuncia, seguir lo que haga Carrió, eso debe hacer daño, para cualquier persona, que intenta más o menos, tener un marco, medianamente equilibrado, pero digo, no sé, lo que hacía Lita Carrió, puede hacer lo que quiera, tiene todo su derecho, puede ser, que haya una denuncia penal, digamos, colecciona esas cosas, pero, no hay ningún fundamento, yo creo que es parte, de la lógica, de cómo funciona, el arco opositorio, en la Argentina, sin sustento, desesperados, por, por, inventar alguna situación, y además, indiscutiblemente, se ponen, como parte, digamos, de la estrategia, de los grupos concentrados, eso no hay duda, que la agenda, se la pone Mañeto, por Clarín a la mañana, que son una suerte, de bufet, de abogados, de defensa, de los intereses, corporativos, que, quisieron, con el grupo A, quisieron que todo el parlamento, sea una suerte, de defensa, de los intereses, mediáticos, corporativos, por suerte, después, cambió la situación, del parlamento, y solamente ahora, son un grupo, que no tienen mayoría, pero siguen expresando, la defensa de eso, como de la Sota, también, en la provincia, de Córdoba, que se dedica, a bajar antenas, del sistema de TDA, con la excusa, de problemas ambientales, o de cosas, pero finalmente, tuvo que dar marcha atrás, tuvo que dar marcha atrás, porque era ridículo, lo que estaba diciendo, decía que había problemas, de impacto ambiental, problemas para la salud pública, nada de eso, sucede, la justicia, le dijo que no había ningún elemento, para pensar eso, dijo que no había ningún papel presentado, que no había trámites hechos, y estábamos todos, con la carpeta de todos los trámites, por todos los medios, mostrando las carpetas, recibidas por el gobierno provincial, ni siquiera le preguntó a un asesor, si alguien había presentado un papel o no, o alguien le dijo cualquier cosa, para mí fue un papelón, pero un papelón, que en realidad, escondía un acto de censura, brutal, un ataque a la libertad de expresión, y ponerse como parte del ejército, de personas que van defendiendo los intereses de los grupos concentrados, porque esa medida en definitiva, termina beneficiando a la televisión paga de la zona, porque TDA lo que permite es que acceda quien tiene o no tiene dinero a la televisión, y en cambio, sin esto, solamente beneficiaba la televisión paga. Entonces, quiero decir, bueno, de la SOTA lo que pasa, a mi entender, que busca un lugar en el mundo de la oposición, intenta posicionarse, disputarse liderazgos dentro del arco opositor, y consideran que defender los intereses de Clarín le suma puntos en el arco opositor, que puede ser que le sume puntos entre ellos, pero en términos de sociedad, no, y ha quedado muy claro que era un invento. De hecho, ahora en Río Cuarto, también la justicia le dio lugar a una medida, que presentó la universidad de Río Cuarto, exigiendo que se restablezca la antena también de la misma ciudad. Es decir, que en Córdoba ya se restablecieron todas las antenas que habían sido bajadas. La última era lo de Río Cuarto, y lo resolvió la justicia, dio 120 días para que EPEC vuelva para atrás, con una rescisión de un contrato que tenía, que permitía que en ese territorio de ellos, de la empresa de energía de Córdoba, esté la antena. Bueno, la justicia le dijo que tenían que volver para atrás, que era una locura, así que se tenía que resolver ya, y tendría que estar todas las antenas, pero el único lugar del planeta donde hay problemas con estas antenas es en Córdoba, porque están en todas las provincias, y en muchos países, en Brasil y en Japón. Son sensibles los cordobeses. Son sensibles. Sí, pero yo creo que es más sensible el gobernador, porque yo creo que la mayoría de los cordobeses y cordobesas son conscientes de que esto es una locura. Más allá de la opinión que tengan con el propio gobernador, por eso yo creo que ha quedado mal, ha quedado clarísimo que era una maniobra política ridícula, que no tenía sentido. Ahora, más allá de la maniobra, digamos, ¿qué alcance tiene hoy en día la televisión digital en la Argentina? Hoy está el territorio, casi el 85% con las antenas. Por supuesto que a eso, ahora hay que hacer todo el trabajo de la distribución de los decos y de las antenas particulares de distintas zonas o edificios para cubrir todo el territorio. Pero hoy, desde el punto de vista de la señal, de las antenas, está en el 85%. Hoy firmamos a la mañana un convenio con el Ministerio de Planificación, AFCA, el Ministerio de Planificación, de cooperación mutua, que tiene tres objetivos. Uno, que es el plan técnico vinculado a la regulación del espectro. Otro, que es vinculado a los contenidos del VACUA, que son los bancos de contenidos audiovisuales, para que también en las emisoras televisivas y radiales, también el Banco de Música, que se puedan utilizar esos recursos para cubrir la cuota local independiente, de producción local independiente que tienen que tener los medios. Y otro específico convenio vinculado a esto que vos preguntabas, que es, vamos a trabajar juntos para la distribución de los decodificadores en el conjunto del país, haciendo convenios con instituciones y convenios con organizaciones, y también tratando de amplificar la distribución, porque creemos que es una herramienta democratizadora de la comunicación extraordinaria. Ahora, ¿qué pasa también en la reunión de directorio en la cual se aprobó la adecuación de estos cuatro grupos? También se aprobó... Siete ya son. Siete son en totales los que ya se adecuaron. Falta solo Clarín presentar el plan de adecuación. El plan de adecuación, solo Clarín. El resto presentó todos, pero se aprobaron siete. Seguimos tratando, son veintipico, y se aprobó el de el grupo Índalo, Adat Índalo. Por ejemplo, sé que en la reunión de directorio del ocho, que es el ocho de abril, porque es el primer lunes de cada mes, en un directorio, este lunes está y feriado, entonces es el ocho. Y vamos a tratar varios más, entre ellos los más conocidos, los que tienen más función, que es por ejemplo el grupo Vila Manzano, o el grupo Telecentro. O sea, se van a seguir tratando los distintos grupos que presentaron. Ahora, también hubo autorizaciones para distintas FMs a lo largo de todo el país, ¿no? De adecuación de... Sí, no, por un lado vos tenés el plan de adecuación, que es las empresas que están excedidas, tienen que adecuarse. Por otro lado, el funcionamiento ordinario, digamos, habitual del sistema, que es, hay nuevas señales televisivas, nuevas señales radiales, en distintos puntos del país, hay radios de organizaciones populares sin fines de lucro, lo mismo de televisión, hay radios o canales universitarios, hay canales provinciales, hay municipales, o sea, mañana estamos firmando con la subsecretaría de municipios y con la CNC, la Comisión Nacional de Comunicaciones, un trabajo conjunto para acompañar a los municipios de todo el país para que tengan su propia radio y su propio canal. O sea, la ley permite una cantidad de cuestiones que tienen que ver con construir nuevas y mejores herramientas para democratizar la comunicación. Entonces, eso permite que las provincias tomen la palabra, los municipios hagan lo mismo, como las universidades, las escuelas, organizaciones sin fines de lucro. Entonces, vos vas a tener un conjunto que es una parte privado, una parte estatal, público, y otra parte de organizaciones populares sin fines de lucro. Y que por primera vez, por ejemplo, una cooperativa puede tener un canal o una radio, y eso también es importante. Entonces, hay varias cosas, además de los contenidos, porque eso ha generado nuevas productoras de contenidos audiovisuales. Hay muchísimos contenidos audiovisuales que ya han tenido lugar donde verse, u otros que están en el banco, y que por eso estamos abriendo ahora las pantallas. Y eso también fue cuestionado en su momento por el radicalismo, ¿no? Como que el banco era un estalinismo de parte del gobierno. Ahí, además, hablando de comunicación, ahí tuvieron un problema de comunicación ellos, porque Gisla Vedra salió a criticarlo fuertemente, rápidamente, porque esa tendencia es una suerte de cosas de estímulo, ¿no? Sí, de reacción mecánica. Sí, claro. Dijiste A, eso tiene que decir B, y si hubiese dicho B, dicen A, pero como en el directorio no se trabaja así, sino que se charla y se estudia los expedientes, Marcelo Stubrin lo votó. O sea, que digo que hubo un problema de comunicación, pero en este caso entre ellos, porque ahí sí, Stubrin votó, porque era absolutamente lógico. Porque si vos te sentás, si no hay una orden de tu fuerza política para votar en contra, porque sí, naturalmente te sentás en el directorio, te parece absolutamente lógico y racional que vos tengas un banco de contenidos audiovisuales que fomenta a las nuevas productoras independientes y que le des pantalla a eso. Y fue votado por unanimidad eso. Lo criticó la oposición, pero en el directorio fue votado por unanimidad. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Es darle pantalla a esos contenidos audiovisuales fomentados por el Estado. Porque además, así estás beneficiando, digamos, políticas de fomento de nuevos contenidos, digamos, de punto de vista cultural, nuevos actores, actrices, productores, guionistas, técnicos, todo lo que eso significa, el fomento de la industria cultural, además entendida como industria cultural, con el Estado también apostando a que eso suceda. Y también estás dando la posibilidad de que muchos canales locales, provinciales, tengan posibilidad de cumplir la ley. Porque hacer una producción local no es fácil en reproducir ficción en todos los canales argentinos. Entonces, que vos te puedas tomar del Banco de Contenidos Audiovisuales del Estado para cumplir esa cuota del 30% que exige la ley, es una manera también de fomentar esto, de permitir cumplir la ley a los canales, y además de fomentar la producción de contenido audiovisual. Absolutamente lógico, absolutamente racional, una cosa que por eso se votó por unanimidad, más allá de que el radicalismo haya dicho que era distribuir contenidos kirchneristas. Esa era la idea. Aparte dicen cualquier barbaridad, porque contenidos kirchneristas son ficción que hay de todo tipo, que entre otras cosas están, por ejemplo, en lo que ganaron los premios Cristina Banega de la idea de la dineta, entre otras cosas. Pero bueno, era peligroso. Vamos a ir a un corte y seguimos hablando sobre la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual y sobre la política en la Argentina, en un país que siempre da para hablar y mucho. Seguimos con Martín Sabatella. Gracias.